Gloria a Dios. Los matrimonios que quieran ir allá a la clase de matrimonios están invitados y los que se quieran quedar acá con nosotros igual va a ser una bendición. Lo más cerca que se puedan sentar si ustedes gustan, eso sería aún mejor todavía y bueno ya oramos, ya le dimos gracias a Dios, ya encomendamos a Él este momento y pues yo espero y confío en Dios que sea Él el que hable a nuestros corazones porque ese es el propósito para el cual venimos acá. El autor del libro nos ha venido ministrando con temas diferentes y han sido personalmente de gran bendición para mí. Estamos ya cerca del final, la pastora finaliza la próxima semana el libro y yo creo que hay mucho que Dios nos ha ministrado con este libro y el día de ahora vamos a hablar sobre una nueva motivación para buscar a Dios. ¿Se recuerdan de qué hablamos la semana pasada? La semana pasada que tuvimos clase acá, la antepasada, ¿se recuerdan? O porque ya es antepasada, ya no nos acordamos. Correcto, hablamos. O sea que ahorita ya, ¿perdón? Correcto, decíamos, y vean lo que el hermano Rubén ha citado, ha citado una frase que el autor la ha venido usando con frecuencia, el tema de resultado, ¿se acuerdan que también decíamos allá en temas al principio que el amor es un resultado de contemplar y de ver la belleza de Dios en nuestra vida, de ver, de lograr admirar los atributos de una persona y en este caso de Dios y por lo cual estamos dispuestos a entregar sacrificio, esfuerzo, dedicación. Entonces, ahora vamos a hablar sobre una nueva motivación para buscar a Dios. También el autor ha venido manejando un concepto que es cambiar nuestra manera de cambiar. Que para mí, yo lo manejo más como aprender a desaprender, pero en distintas maneras viene a dar a lo mismo. Y es que probablemente la manera en que hemos nosotros aprendido algo no es necesariamente la manera correcta. O tal vez lo aprendimos bien, pero en el camino nos hemos torcido un poquito, nos hemos desviado y han cambiado las prioridades. Y en la semana pasada, antepasada, estábamos hablando de que, ¿qué es lo que a mí me motiva para servir? Y recuerden, el autor siempre está buscando llegar a la profundidad de nuestro corazón, a eso que nos mueve, a eso que, donde están las raíces cimentadas, porque lo que sale puede confundir a los demás. Además, el tema es que a nosotros no nos interesa que los demás nos digan cosas bonitas o que los demás digan, wow, qué bonito enseña, o qué bonito canta, o qué bonito esto, qué bonito lo otro. Lo que nos interesa es agradar a Dios con nuestro servicio. Lo que nos interesa es agradar a Dios con nuestra vida. Entonces, por esa razón el autor trata de llegar a elementos más profundos. Entonces, otra vez volvemos a la idea de que buscar a Dios es un resultado. Vemos la primera diapositiva. Dice que buscar a Dios es un resultado, ¿de qué? De haber encontrado a Dios y también, es un resultado de haber encontrado a Dios y también es un medio para encontrarlo. Y el autor pone un ejemplo. Por ejemplo, él dice que a él le encanta ir al cine. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al cine? O piense en lo que a usted le gusta. El autor pone el ejemplo del cine y dice, voy porque de alguna manera tengo una referencia de que en algún momento fui, vi una película y lo disfruté. Disfruté el ambiente en el cine. Y eso es lo que le hace volver a ir al cine. ¿Por qué? Porque quiere volver a vivir esa experiencia. Entonces, si usted se ha encontrado con Dios, es la idea que el autor trata de manejar. Si usted se ha encontrado con Dios, también eso se va a convertir en un medio, en un agente motivador para seguir buscando encontrarse con él. Un encuentro con Dios no es una cosa que usted dice, bueno, me encontré con Dios, fue interesante, fue súper bonito, pero hasta ahí llegó. Ya no tuvo mayor trascendencia. Si usted se encuentra con Cristo, su vida no va a seguir siendo la misma. Y sin duda, usted va a querer volver otra vez al punto del encuentro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se vuelve al final una especie de círculo. Vamos ahí porque encontramos la belleza de Cristo y eso mismo nos motiva a seguir yendo ahí. Entonces, cuando usted deja de ir, la pregunta es, ¿estoy realmente disfrutando a Cristo en mi vida? Cuando el hacer cosas para Dios y el hacer actividades para Dios se vuelven cansancio en nuestra vida, una pregunta válida es, ¿estoy disfrutando? ¿A Dios? ¿Estoy viendo la belleza que hay en Él para mi vida? Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2, 2 al 3? Dice, Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pedro está diciendo acá primero, deseen, o sea, que sea algo que esté en su corazón. ¿Cómo podemos definir algo que nosotros deseamos? ¿Qué siente usted cuando usted desea algo? Emoción al pensar en encontrarse con ese algo que usted desea, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, qué otra emoción o sensación nosotros relacionamos con el deseo? ¿Placer? ¿Hay una necesidad envuelta? Entonces, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que de esa manera, con esa intensidad, con esa emoción, con todo eso que se genera cuando nosotros deseamos algo, que busquemos la leche espiritual, que busquemos estar nosotros en la presencia de Dios, el tener esa experiencia con Él, que lo pidamos a gritos. ¿Por qué? Porque ahora dice que han probado la bondad del Señor y ahí volvemos al ciclo. Si usted ya probó a Cristo, usted va a querer volver a Él. Si usted ya probó que en la palabra de Dios hay vida eterna, hay palabra para cada ocasión, que hay consuelo para cuando usted está tribulado, que hay palabras de motivación para el que está desanimado, que hay palabras de aliento para el que está sin salud, o sea, cuando usted sabe eso, usted quiere volver allí, porque allí encuentra, es como un pozo del que nunca le para de salir agua. Y lo interesante es que es un agua que sacia la sed, pero otra vez usted va ahí y vuelve a sacar y usted anda con una angustia distinta y va al pozo y vuelve a sacar y lo que saca satisface su sed. Entonces, ese ciclo es lo que el autor trata de enfatizar acá. Ahora, la pregunta es válida, ¿por qué me acerco a Dios? ¿Por qué? Todos tenemos la inclinación de buscar a Dios para intentar ser aceptados por Él. Le servimos a Él porque queremos como ganar puntos con Él. Oramos muchas veces porque sentimos que así nos sentimos mejores cristianos. ¿O no le pasa a usted eso? Fíjese que yo he tratado de que eso no sea así en mi vida, pero es imposible no sentirme más angelito cuando oro y aún más cuando oro bastante y ya no se diga si hay uno. Entonces, muchas veces buscamos nosotros a Dios o hacemos las cosas para Dios para buscar esa aceptación de Él, para sentirnos bien pero con nosotros mismos. Y ese es el punto que vale la pena que nosotros busquemos en nuestro corazón. ¿Por qué busco yo a Dios? ¿Por qué es mi amuleto de la suerte? ¿Por qué si no lo busco o le obedezco, me va mal y me va a atropellar un carro y no más salga de acá? ¿Por qué le va a ir mal a mis hijos? ¿A mi familia? ¿Por qué me van a despedir del trabajo? ¿Por qué así me enseñaron? Hay tantas razones que yo estoy diciendo y hay muchas otras que no he dicho que usted puede encontrar en su corazón y usted puede buscar y ver ¿Por qué me acerco a Dios? ¿Lo hago para agradarle a Él o lo que estoy buscando es sentirme bien conmigo mismo? ¿Se recuerdan una clase en la que hablamos de que la culpa nos puede motivar a cambiar? Pero decíamos que la culpa no es un factor determinante para el cambio porque pasa luego y el cambio que origina la culpa no es algo permanente pero muchas veces podríamos hacerlo por eso o me estoy acercando a Dios como resultado de que soy amado por Dios o me estoy acercando a Él para ser amado por Él mire esa esa afirmación ahí o esa pregunta ¿Me estoy acercando a Dios como resultado de que soy amado? Es decir porque me siento amado por Dios me siento querido por Él soy hijo de Él ¿Se cree usted realmente que es hijo de Dios? ¿Se siente con los derechos de hijo? ¿Se siente usted así como el hijo entra y tiene llave de la casa y puede entrar y puede llegar y puede abrir el refrigerador y sacar de ahí lo que quiera comer y hablar con el papá y darle un abrazo darle un beso ¿Se siente así usted como hijo? Porque esa es la definición de cómo nosotros deberíamos sentirnos con Dios o lo hago porque todavía no estoy seguro y lo ando todavía queriendo conquistar a Dios tal vez así gano su favor pero en la Biblia ¿Se recuerdan que nosotros dijimos en una clase que nosotros le amamos a Él ni siquiera nos podemos nosotros gloriar de eso porque Él nos amó primero entonces ni siquiera eso podríamos nosotros atribuirnos a nosotros de decir no es que yo amo a Dios con todo mi corazón porque la Biblia dice que yo lo amo pero porque Él me amó primero si Él no me hubiera amado o si Él no le hubiera amado a usted ¿Será que realmente le amamos? Si no nos hubiese mostrado ese gran amor vea que difícil a veces para la gente e incluso para nosotros los cristianos se nos vuelve a seguir a Jesús y con una muestra de amor que usted no tiene manera de dudarlas ¿Quién ha muerto por usted? Lo más que le ha hecho es promesa de que yo estaría dispuesto a morir por ti o sea lo más que hemos llegado pero ya en el momento de probablemente la promesa no sea tan fácil de cumplir pero Cristo dice la Biblia murió por nosotros y no murió por usted así como se ve de bonito y de bonita ahora murió por usted cuando usted estaba muerta y muerto en delitos y pecados cuando andaba allá enredado y enlodado y que nadie daba nada por usted así Dios decidió morir por usted amarle antes de que usted pudiese amarle a Él ahora Dios usa medios para cambiar nuestra vida para cambiar nuestro corazón ¿Cuáles son esos medios que Dios usa para cambiarme? ¿Cuáles son esos perdón perdón, perdón me estaba saltando yo una unas diapositivas decíamos ¿por qué me acerco a Dios? todos tenemos la inclinación leamos esa escritura creo que yo a mí se me confundieron las hojas acá leamos esa escritura de Mateo y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis vean lo que dice esa escritura si yo me acerco a Dios y me estoy acercando porque me quiero sentir amado por Él quiere decir que yo voy a tratar de hacer méritos o acumular créditos para agradar a Dios y eso hace de que yo busque la manera de hacerlo y la manera de lograrlo y una manera que yo puedo recurrir es a una oración larga porque se nos ha enseñado a orar y que hay que orar bastante y cosa que no está mal debemos hacerlo pero Jesús está previniendo ahí algo Él dice de que los gentiles Él está hablando a los cristianos y Él dice que los gentiles se imaginan ellos piensan que serán oídos por su palabrería entre más digo más Dios me oye esa es la idea entonces ¿qué hay detrás de esa idea? es tratar de impresionar a Dios de alguna manera es el ganar el favor de Dios a toda costa pero dice ahí no hagan ustedes de esa manera porque vuestro padre sabe y aquí me llamó la atención el ejemplo que el autor pone Él dice Él habla de que tiene un niño de cuatro años y Él dice yo sé que mi hijo necesita el cinturón de seguridad cuando Él se sube al carro y yo estoy pendiente de eso yo sé que le tengo que cuidar a Él y le tengo que dar comida yo sé que es lo que a Él le gusta y a mí me llamó la atención eso entonces si Dios es su padre será que Él sabe todo lo que tiene que hacer con usted y conmigo o será que nosotros somos mejores padres o ustedes son mejores padres porque yo no soy será amén será que somos mejores padres nosotros que lo que Dios puede ser por qué porque nosotros de alguna manera estamos pendientes de lo que pasa a los seres que queremos y si es un ser indefenso aún más entonces Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad Él sabe aún cuando nosotros no se lo pidamos Él está involucrado en nuestra vida Él no solamente lo creó a usted y lo dejó ahí tirado hay que ver cómo le va Dios nos creó y Él está involucrado Él es parte de su día a día Él sabe sus necesidades pero también es bonito o no para los padres cuando su hijo se le acerca y habla con usted pero es que nadie dijo que orar o platicar con Dios era sólo venir a pedir yo estaba incluso meditando en eso miren qué mala la idea de oración que nosotros tenemos porque si no tenemos mucho que pedir no tenemos mucho que orar yo le aseguro que la oración de la familia celada estos días ha sido bien intensa y de muchos de los que estamos cerca de ellos ¿por qué? porque el niño el nieto estaba enfermo estaba en un hospital ya salió gracias a Dios pero a Dios no le tenemos que buscar solamente cuando estamos angustiados nadie dijo que orar era eso Dios a usted que le gusta que su hijo se le acerque solamente a pedir y usted le da y se va se siente amado usted con su hijo de esa manera es un hijo del que usted presume y dice nadie como mi hijo vea usted como al traerlo a nuestra vida que no somos un factor muy bueno de comparación igual encontramos una deficiencia tremenda en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios entonces Dios o Jesucristo en esta escritura nos está previniendo de no hacer como los gentiles de no estar llenándonos de palabrerías de no estar acumulando es que me dijeron que son 10 minutos mínimo los que tengo que orar y es darle y darle y darle Señor porque tú eres bueno Señor porque tú eres santo Señor porque esto pero si usted en algún momento reacciona y dice es que esto no lo estoy pensando solo lo estoy diciendo no lo estoy sintiendo solo lo estoy diciendo o no les ha pasado a ustedes porque los veo como que solo a mí me pasa eso a mí ya me ha pasado en varias ocasiones que digo Dios mío que estoy haciendo estoy repitiendo cosas que no estoy sintiendo ahorita solo las estoy diciendo por estar como cumpliendo un formalismo y comienzo con palabras como decía un amigo rimbombantes que de repente no tienen mayor contenido para mi mente que si yo se las estuviera porque si yo le estoy diciendo a alguien que le aprecio que le amo pero se lo estoy diciendo de verdad eso tiene un significado tremendo pero si solamente le estoy diciendo Dios te amo tú sabes que te amo tú sabes que eres mi todo tú sabes que esto pero no ni siquiera estoy pensando en eso esas se vuelven palabrerías eso se vuelve palabrería y eso es lo que Dios está diciendo no sean semejantes a ellos estoy buscando a Dios de la forma correcta esa es una pregunta que nosotros debíamos hacernos después de terminar tu tiempo devocional cuando tú dedicas un tiempo para Dios para tener tu devocional con Dios que te hace sentir satisfecho te sientes bien por haber cumplido porque ya puedes poner un checkmark que dice ya tuve un tiempo con Dios y fue bueno porque hoy fue de media hora leí tres capítulos voy en el plan que he puesto de leer la Biblia puedo decirle a cualquiera que lo hice ahora ahora si te sientes bien por haber cumplido eso es lo que indica es que el enfoque está en ti lo estás haciendo porque te quieres sentir bien por lo que ya veníamos hablando porque quieres acumular puntos porque quieres que Dios vea ese esfuerzo en ti y que diga no es que esta hija que yo tengo vaya es distinta a cualquier otra que puede haber ahí o te sientes bien porque aunque lo encuentres o no lo encuentres igualmente él te ama lo que indica que el enfoque está en él cierto es que hay ocasiones que nos acercamos a Dios y la presencia de él no la sentimos como en otras ocasiones pero eso no quiere decir que Dios no siga estando allí eso no quiere decir que él no me haya escuchado mi oración pero que me hace sentir bien me siento mal cuando no siento la presencia de Dios en una oración será que el amor de Dios el que cambió él me sigue amando indistintamente como yo lo sienta su amor sigue estando allí ahora ahora si llegamos acá cuáles son los medios que Dios usa para cambiarme las disciplinas espirituales nos hablan de que nadie cambia por causa de las disciplinas espirituales pero vea esto nadie cambia sin hacer uso de ellas el poder del cambio solamente lo tiene el Espíritu Santo él es el único que puede agarrarnos y transformar eso que nosotros tenemos desfigurado eso que parecía que no tenía arreglo eso que parecía que nadie daba nada por nosotros en manos del Espíritu Santo eso se vuelve nuevo la Biblia dice que es una nueva criatura pero las disciplinas espirituales nadie cambia sin hacer uso de ellas ahora ya vamos a ver entonces qué son esas disciplinas espirituales segunda de Corintios 3 18 que dice pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu cuando nosotros estamos a rostro descubierto qué significa estar a rostro descubierto que me pueden ver la cara y yo puedo ver la cara de la otra persona que ahí no hay imagen ahí no hay que yo estoy fingiendo ser quien no soy estoy descubierto delante de Dios cuando yo estoy descubierto delante de Dios estoy como en un espejo contemplando la gloria de Él de esa manera nosotros somos transformados nuestra vida comienza a cambiar nuestra vida comienza a ver cosas que de repente antes no las veíamos como malas y ahora si les vemos el contexto que a Dios no le agrada eso entonces cuando nos acercamos a la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo nosotros podemos ser transformados ahora una disciplina para que surta efecto en nosotros debe ser algo constante usted es disciplinado en ir al gimnasio si va con regularidad y va a lograr los objetivos que puede ser bajar de peso o hacer músculo pero si usted va una vez al mes o solo cuando ha comido hasta donde ya no pudo y porque la conciencia no lo deja va a medio hacer un poquito de ejercicio usted no se puede llamar a sí mismo disciplinado al menos no en ese tema eso requiere constancia ninguna ninguna músculo o un hábito bueno se desarrolla si nosotros no lo hacemos de manera constante igual los hábitos malos las cosas malas requieren también disciplina si usted se va a ser pecador pues tiene que seguir practicando el pecado y cada vez va mejorando hacia ser más pecador o no es cierto eso hay personas que tienen maestría en pecado ¿por qué? porque son disciplinados en hacerlo lo hacen diario entonces si nosotros queremos ser disciplinados en Dios ser transformados por su palabra tenemos que constantemente estar a rostro descubierto con Dios cara a cara con Él para que Él nos transforme el corazón como cuidarlo la Biblia dice que por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de Él mana la vida pero vea lo que lo que está ahí resaltado sobre todas las cosas no hay nada bajo esta definición más importante que nuestro corazón sobre sobre todo lo que usted tiene que hacer sobre todas las ocupaciones sobre sus hijos sobre su familia sobre usted mismo no hay nada más importante dice que el corazón porque de Él mana la vida mi deber más importante es entonces considerando esa importancia del corazón es protegerlo de aquello que pueda mitigar mi apetito por Dios y exponer mi corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre por Él todo lo que nosotros hacemos está influenciado por lo que nosotros amamos más eso ya lo hemos dicho en clases anteriores usted no hace nada que usted no ama es mentira que usted le obedece a su jefe porque usted no tuvo alternativa no es así el autor dice que todos nosotros obedecemos a nosotros mismos y a nuestros intereses porque usted le obedece a su jefe en algo que usted dice está malo pero le obedezco porque es mi jefe ¿por qué? porque usted ama su trabajo ama el dinero que le pagan de ahí del trabajo ama la estabilidad de su familia generada gracias a ese dinero ahora si usted ama la verdad antes que cualquier otra cosa usted fácilmente le dirá a su jefe no no puedo hacerlo y ya y así con cada cosa que hacemos el autor cita un ejemplo también que dice que su hija bueno él se define como un amante del fútbol y ya hemos visto que ha puesto muchos ejemplos respecto al fútbol y él dice que él disfruta jugar fútbol con sus amigos y su hija en una ocasión se le acerca y le pregunta por qué tú disfrutas tanto jugar con tus amigos y no tanto conmigo o jugar a la pelota jugar fútbol porque pues también juega con la niña y le hace esa pregunta y dice el autor en ese momento me di cuenta pero él dice será porque yo no amo a mi hija y amo más a mis amigos por supuesto que no descubrí dice una verdad aún peor me amo yo más que a mi hija y más que a mis amigos porque hago lo que me genera placer a mí jugar con mi hija sí es cierto pero es que la niña no me puede hacer sudar y hacer competir y sentirme que estoy realizado metido en la cancha entonces si bien es cierto lo hago porque la amo a ella pero no me genera placer el verdadero placer me lo genera cuando estoy en la cancha jugando con mis amigos pero tampoco es porque los amo a ellos porque quiero que ellos bajen la barriga que tienen es porque yo lo disfruto porque a mí me gusta dice el autor y así somos todos lo que hacemos lo hacemos porque lo disfrutamos recuerde nuestro deber es proteger el corazón de todo aquello que nos quita el apetito por Dios y exponer el corazón a todo aquello que nos aumenta el acercamiento a Dios ahora como protejo mi corazón que debo hacer para prevenir la caída en esta escritura Jesús está hablando de la prevención de alguna manera de la caída el que hacer cuando estamos en una prueba o que ya estamos en una situación de tentación ya usted sabe que el consejo que la biblia da ejemplificado en José mejor que nadie es correr usted huya de eso Pablo se lo dice a Timoteo huye de las pasiones juveniles José salió corriendo de la esposa de Potifar cuando usted ya está en la tentación la mejor solución es huir pero para prevenir que dice esa escritura y si tus ojos y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de pecar cortala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno entonces a mutilarnos si es que queremos entrar al cielo arráncalo échalo de ti dice jesús ese es el mensaje que le está transfiriendo quieres prevenir la tentación bueno divisa por donde te llega cada uno dice la biblia es tentado en base a sus propias concupiscencias yo no soy tentado de la misma manera que usted es tentado o es seducido por cosas distintas pero eso que a usted lo seduce o eso que a mí me seduce es lo que yo debo conocer y la lección de jesús acá para nosotros es cortalo arráncalo si realmente quieres huir o quieres estar fuera o prevenir la tentación arráncalo cortalo visualiza qué es pueden ser las redes sociales puede ser un amigo puede ser el trabajo puede ser qué sé yo la cantidad de cosas que pueden ser lo que nos lo que nos estorba por qué porque nuestro propósito es cuidar nuestro corazón porque sobre toda cosa dice guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces nosotros para prevenir la caída debemos tener en cuenta el cuidar nuestro corazón y arrancar y véalo arrancarlo y tirarlo no es que lo arranca y lo deja por ahí lo arranca y lo tira se deshace de eso porque si lo sigue viendo por ahí le puede dar ganas de volverlo a tomar ya ahora la ley de la siembra y la cosecha que dice gálatas ahí es una escritura un poco larga no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar a su carne de esa misma carne cosechará destrucción el que siembra para agradar el espíritu del espíritu cosechará vida eterna no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe esta escritura esta escritura la hemos oído en cantidad de ocasiones y es algo que nosotros debemos tener claro lo que nosotros sembramos cosechamos y el el fruto la cosecha siempre será más abundante que la siembra siempre ya ahora si nosotros sembramos para la carne pues la cosecha dice la biblia es destrucción y si sembramos para el espíritu del espíritu cosecharemos nosotros vida eterna sembrar para la carne es decirle sí a cualquier cosa que haga que apaga o disminuye mi hambre por dios usted se le antoja lo que usted quiere ok hágalo la idea de que mi cuerpo es mío esta es una sola vida hay que vivirla hay que disfrutarla no hay una segunda vida o cosas de esa categoría si usted maneja esa idea entonces le dice sí a cuanta cosa se le presenta eso lo que va a hacer es disminuir o apagar el deseo por dios y cada vez lo va a envolver más en los deseos de la carne y en el pecado y por lo tanto en la esclavitud del pecado mientras que el que siembra para el espíritu es decirle sí a todo que fortalece o aumenta mi hambre por dios ahora hablábamos de por un lado cuidar el corazón de las cosas que me pueden dañar para acercarme a dios pero por el otro lado es exponer mi corazón ya aquí a las disciplinas espirituales que estas son acciones o hábitos santos que buscan exponer el corazón a aquel que puede cambiarlo cuando nosotros hablamos de la disciplina las disciplinas son acciones es 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 algo que nosotros hacemos ya son hábitos que nosotros debemos desarrollar que lo que buscan es exponer nuestro corazón a dios porque él es el único que puede cambiarlo primero timoteo 4 7 dice nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas más bien disciplínate a ti mismo para la piedad el viejas que yo hice ahí fue solamente un énfasis nada más solo por hacerlo pero el apóstol es bien interesante la manera en que define eso no andes excluido en cosas que no traen provecho no andes prestando atención a cosas que dicen que oí que dijeron que pasó por allá disciplínate en la para la piedad en cosas que realmente son provechosas es evidente que para ser piadoso o espiritual es necesario ser disciplinado y por lo tanto necesitamos generar nuevos hábitos las disciplinas espirituales entre las que podríamos mencionar no son todas pero podemos mencionar algunas ya igual el tiempo ya nos avanzó es la meditación y en que consiste la meditación en reflexionar en las implicaciones de realmente creer lo que dices creer hay un momento que vale la pena reflexionar y decir bueno realmente creo y vivo lo que digo que creo porque a veces decimos que somos cristianos y vivimos de otra manera esos tiempos de meditación son los que nos hacen que nosotros mismos nos hablamos nadie más nos habla más a nosotros que nosotros mismos nos vivimos ministrando palabras positivas o palabras negativas o locuras cualquiera sea la cosa pero nosotros nos vivimos hablando a nosotros mismos entonces es bueno dentro de eso reflexionar y pensar en qué es lo que hay en mi corazón ahí hay una cita Efesios 4 17 al 19 pero en honor al tiempo no la vamos a leer ustedes pueden tomarla ahí y luego la repasan en casa el Espíritu Santo es el único capaz de llevar las verdades que ya sabemos a un nivel de plenitud que no podemos ni siquiera imaginar muchas de las cosas que usted escucha y que está escuchando ahora mismo no son cosas desconocidas para nosotros son cosas que ya las sabemos pero que como que no hemos llegado a tener el nivel de entendimiento entonces el acercarnos a Dios el exponernos a Él y a su palabra nos hace que su Espíritu Santo nos haga sentir esa cosa especial para que nosotros podamos movernos a cambiar y a tener una actitud distinta otra disciplina importante es la lectura diaria de la Biblia es importante aumentar mi aprecio de Dios a menos que aumente mi exposición que a su palabra ya conforme yo me expongo a su palabra de esa manera yo conozco de Dios Hebreos 4.12 sabemos esa escritura toda la palabra dice de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos es decir nos desnuda la palabra de Dios deja al descubierto todo lo que somos no hay nada en toda en toda la creación que esté oculto a Dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a él a quien rendimos cuentas por eso es importante la lectura diaria de la palabra de Dios ¿cuál es otra disciplina? lectura de libros cristianos busque libros que puedan ser de bendición este libro en particular vean cuánta bendición ha traído para nosotros y como esto hay muchos más libros que pueden ser de gran bendición en los grupos cafés los que asisten a grupos cafés cuando visito los cafés me comparten lo edificados que están siendo con el libro de los salmos que están estudiando ahorita viviendo los salmos entonces libros cristianos pueden ser de gran bendición escuchar predicaciones cristocéntricas solamente tenga cuidado como ya lo hemos dicho antes a quien escucha y youtube le va sugiriendo detrás de una a la otra pero si usted no pone atención cuando sienta está escuchando uno más torcido porque dice cristo entonces tenga cuidado de que es lo que escucha pero eso es una disciplina muy buena y podemos aprender muchísimo de eso ¿cuál es otra disciplina buena? la oración primera tesalonicense que la cita bíblica es más larga que el texto orar sin cesar ya cuesta más decir primero tesalonicenses que el versículo como tal orar sin cesar la invitación es a no dejar de orar y vean esto lo que dice este autor orar y pecar dice no pueden convivir en un mismo corazón o la oración desbanca el pecado o el pecado ahoga la oración meditemos en eso ¿cuál es otra disciplina? el ayuno el ayuno no consiste en rechazar lo malo el ayuno consiste en rechazar lo bueno para elegir lo mejor comer nos gusta pero es mejor estar en la presencia de Dios buscar su presencia recibir su bendición ¿cuál es otra disciplina? la confesión Gálatas 6.2 dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo y vea esto ¿qué es lo que debo compartir con otros? aquello que no quiero compartir con nadie una regla para que usted diga ¿qué es lo que debo compartir en un momento de confesión con un amigo? basta con que usted piensa ¿qué es lo que no quiero compartir con nadie? y ahí va a comenzar a soltar todos esos secretos que nos guardamos que de repente nos hacen daño que son los que nos están matando un momento de confesión obviamente tengamos cuidado con quien lo hacemos una persona espiritual que nos pueda llevar a Dios puede ser de mucha bendición esta disciplina conclusión y resumen el corazón de Dios es distinto al que yo me imagino a Dios no hay que comprarlo o intentar ganarlo Dios me ama como un padre a su hijo porque me ama por causa de su hijo debo aprender a buscar a Dios recordando lo grande que es su amor por mí y no intentando probar lo grande que es mi amor por él yo no lo amo más que lo que él me ama a mí cuál es otra conclusión que tenemos la biblia me llama proteger mi corazón de todo aquello que me pueda pagar el apetito por Dios y también a exponerlo a todo aquello que pueda aumentar mi hambre por él se protege por un lado y se expone por el otro ya me protejo de las cosas que me hacen daño y me expongo a todo las disciplinas espirituales que me pueden ayudar a crecer en mi vida espiritual al ayuno a la lectura de la biblia a la confesión a la oración a todas esas cosas usted se expone sin límite alguno ya pero se protege de las cosas que le hacen daño nadie cambia su corazón por causa de sus hábitos pero nadie cambia su corazón sin tener buenos hábitos si usted quiere cambiar es necesario tener hábitos que nos ayuden a cambiar hay una conclusión adicional tú no puedes manipular ni obligar a Dios a que haga algo por medio de tu comportamiento pero si eres responsable de exponer tu corazón a los medios que él normalmente usa para transformarte ya tú decides dónde sembrar pero Dios es el que produce el crecimiento y ya la última o de las últimas sembrar para mi propia carne significa utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción fuera de Cristo creyendo erróneamente que esto me traerá felicidad pero sabemos que sin Cristo no hay felicidad sembrar para el espíritu significa aprovechar y utilizar todos los medios que Dios ha provisto para que pueda recibir de su gracia y ser lleno de él y la última las disciplinas espirituales son herramientas que Dios utiliza para revelarse a sí mismo y cambiarme la práctica regular de estas disciplinas es absolutamente crucial para el crecimiento espiritual esperemos en Dios que estas clases nos ayuden a que nosotros podamos tener una nueva motivación para buscar de Dios que el Señor me les bendiga wow que gran tesoro ¿no? este autor es un autor tan profundo y con tanta sabiduría que es imposible captar con toda claridad y profundidad lo que él quiere transmitir sin uno reflexionar más en lo que se ha enseñado ¿no? 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 ¿no?